Vamos a más información porque este fin de semana pasaron muchas cosas para el programa de Ventaneando. Punto número uno, el ex de Linet Puente ha confirmado tener una nueva relación. O sea, lo que ha venido a confirmar este chico, que es el padre de su hijo, lo que ha venido a confirmar es lo que aquí se dijo. Aquí se dijo en exclusiva, antes que TV Notas y antes que otros medios, que él tenía una relación con una mujer que se llamaba Liz y que esta mujer estaba en el Heraldo de México, ¿no? Aquí se dijo. Y ahí está el video. Y que era una relación antes de que terminara con Linet. O sea, hubo infidelidad. Exacto. Linet se da cuenta en un viaje en que estaban pasando ellos, ahí ella se da cuenta que el marido le está siendo infiel a revisar su celular. O sea, esta relación, aunque nos la quieren poner muy bonita en las redes sociales, a mí me van a pasar a disculpar, pero bonita no tiene nada. Porque en medio de esto hubo sufrimiento. Porque en medio de esto a Linet Puente le vieron la cara durante meses. Entonces, a mí no me vengan a presumir una relación en redes sociales como si fuera una relación de telenovela, porque no se los vamos a pasar a creer. Punto. ¿No? Entonces, ahí está la foto que subieron en redes diciendo ¡Ay, qué bonito es el amor! Bien que puso el cuerno y bien que la otra mujer sabía por qué esta relación es pública y engañada no estaba. Así que, esta relación, perdón, no es para presumir. Me van a pasar a disculpar. Mira, ya me enojé.